La invitación fue realizada por lo que es Educando Ecuador, es una asociación de instructores a nivel nacional con diferentes bandas rítmicas, estudiantiles y de guerra, que mantienen y conservan esta hermosa tradición de la juventud. ¿Qué te pareció por tu pueblo? Maravilloso, es un pueblo hermoso para venir visitarlo, de hecho con los chicos venimos a pegarnos el chapuzón en la playa, venimos para disfrutar, compartir y salir de la monotonía de la ciudad. De igual manera le hablo un egresado más, también ex alumno del Benito Juárez de hace 20 años, ahora actualmente coordinador y director de la banda estudiantil, Jairo también es ex alumno del Benito Juárez y ahora también es el instructor del grupo de bastoneras. Lo bonito de los ex alumnos del Benito Juárez es que se va fomentando cada vez ese amor por la institución y en cualquier lugar del país que uno va y visita encuentra siempre un juarense que tiene esa nostalgia de estar al lado de su institución. Después de fines, cálida la gente, el clima bastante agradable, un poco caluroso para quienes somos de la sierra, nos cogió un poquito fuerte digamos el calor, pero ahorita ya se temperó y bonito. Estás invitado para el carnaval los tres días aquí en Puerto Rico, invita a la ciudadanía de todo el mundo que venga a disfrutar de esta playa hermosa. Extendemos una cordial invitación de quienes hacemos turismo también el día de hoy y ya vamos a venir acá a la playa también con todos los estudiantes para disfrutar de este maravilloso pueblo. Realmente muy tranquilo, hermoso, seguro, deliciosa la comida que ya la probamos en la mañana y realmente una hermosa experiencia para vivir y disfrutar con los estudiantes. Que es la idea de compartir y conocer nuestros propios lugares ecuatorianos.